Venga, vamos allá Voy con la PPC-H, oye Tengo ganas de jugar con PPC-H Que me encanta lo de partir la puerta y de esa mierda Me encanta, eh Las cosas como son Oye, había un nota ahí Había un nota ahí, tío, lol Vale, buena No, tío, no Eres gilipollas Eres tan amonado, socio Lo que yo te diga, tío No, hombre, no Lo que yo te diga me iba a sacar los perrillos, tío No Vale, sigue campeando ahí, eso hay que tenerlo en cuenta Que eres un camperio de turno Vale Buah, casi Casi, casi Pero porque me dispara, socio Tío Es que yo me cago en Toon Muerto, tío Uy, que respawn más malo Ala ¿Y esa piña? Me van a matar Ah, claro Pero yo me la he querido jugar un poco No, hostia, que había Hostia, tío, había otro ahí Yish, que pena Oye, el pavo ese Me está tocando un poquito la porra Vale, están muy camperos los notas, eh Eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a tirar el V a V Vale, hay otro ahí Perdón, tío Te he matado Ah, te has quitado la mira del notas Ah, corre, wow No Interesante No, tío Me cago en tío Joder Va, 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 va Venga, vamos Que no me saco los perros, eh Ay, tío Me has visto, tío Es que están Están tan camperos los notas, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Pero bueno Que me acabo de sacar ahí, papá Madre mía ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, qué pena No aparecen aquí, tío ¿De verdad ¿De verdad no aparecen ahí? ¿Hola? No la ha... No la ha dado con el lanzallamas, socio Cambio Cambio de respawn ¡Vistoria! ¡Vistoria 73 Kill, chicos! ¡Menduda! Destrozada Padre Acabamos de hacer aquí Dios mío de mi vida Esta partida me ha encantado, tío Destrozando con la PPSH, hermano Madre de mi vida Madre mía de mi vida Madre... Y ese tío me ha faltado Me ha faltado, chaval Qué pena Qué pena de mí, tío Que ese tío debe haber muerto, macho Esto es un GG en toda regla, eh Madre mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!